... Buenas tardes, soy Carlos Rojas, Secretario General de Camioneros Neuquén. Estamos acá mirando la obra que se está realizando en la localidad de Centenario. Una obra que nos va a llenar de gullo a todos los camioneros... ...y para poderle brindar el beneficio de la salud que es tan importante para los trabajadores... ...y a su vez unas oficinas sindicales que no teníamos en la localidad. Van a haber consultorios de odontología, pediatría, ginecología... ...en realidad va a estar bien completa, gracias a Dios... ...y bueno, a futuro pensamos terminar la segunda planta que ya pasaría a ser una clínica. La propiedad va a tener alrededor de 50 por 60 más o menos. La verdad que nos llena de orgullo tener esta obra en construcción... ...que pensamos que a fin de año poder inaugurar una parte va a ser un orgullo para todos los camioneros neuquinos. Y lo importante de esto es que ya ves la obra avanzada con... ...como menos son 16 consultorios, ya te digo las oficinas sindicales... ...está toda la estructura armada, el cablerío, todo lo que es instalación casi terminada... ...y tenemos parte de la confitería también, o sea que creo que va... ...es algo muy importante como te digo para todos los trabajadores neuquinos... ...que esto lo va a llenar de orgullo. En realidad cuando uno piensa hacer esta obra parece que son imposibles... ...pero gracias a Dios la vamos podiendo concretar y va a ser un orgullo. Cuando Hugo tuvo la posibilidad de venir a la inauguración de la clínica de petroleros de Catriel... ...pasamos por acá pero como parece que no vio las dimensiones de la clínica... ...como que miró y no dijo nada, así que yo creo que cuando venga y vea esta obra se va a sorprender. Aparte van a tener las oficinas sindicales que también se va a poder contar con asesoramiento gremial... ...de los trabajadores del Centenario y de todos alrededores, que van a poder contar con otra sede gremial... ...que no sea la central. También tenemos un anhelo que espero en los próximos días poderse concretar. Me dijeron que ya está la conclusión de entregar 80 hectáreas a lo que es Camión Club... ...en la cual se va a construir la playa de transferencia en la localidad de Neuquén... ...que va a ser muy beneficiosa porque lo va a dar mucha mano de obra... ...en la cual también se piensa hacer una estructura muy importante... ...que va a ser beneficiosa para todo el camionero, sea de Neuquén o de todo el país... ...porque ahí van a llegar de todo el país donde van a tener lugar para dormir, para recreamiento... ...si Dios quiere también se van a hacer algunos consultorios, psicofísicos... ...así que algo muy importante que si Dios quiere se va a poder lograr en la ciudad de Neuquén. ¡Gracias! 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 ...